¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les platicaré una anécdota que Carmelita González reveló de Pedro Infante. Para iniciar recordaremos que Carmelita González nació en la Ciudad de México en 1928 y murió el 30 de abril de 2010. Fue una primera actriz de la época de oro del cine mexicano que actuó junto a Jorge Negrete, Cantinflas y Pedro Infante entre otros. De hecho, ella recordaba con amor al ídolo de Guamúchil por haberle ayudado a cumplir uno de sus sueños. Carmelita relató durante una entrevista que su máxima ilusión era poder trabajar junto al que consideraba el más grande actor del cine mexicano, Pedro Infante. Y esa oportunidad se le presentó cuando la llamaron para participar en la película Los hijos de María Morales. La actriz se encontraba feliz de hacer su fantasía realidad a los 24 años de edad, pero su mismo ídolo la hizo llorar cuando se enteró de que no podría participar como protagonista en la película. Esto fue así. El director Fernando de Fuentes le dijo, Carmelita, desgraciadamente no vas a poder hacer esta película porque Pedro quiere que la protagonista sea Irma Dorantes. Como comprenderás, nada más hay un papel estelar. El otro es muy chiquito y no es algo para ti. El director le prometió hacer con ella otras películas más, como compensación, por no actuar junto a Pedro, pero ella no se lo esperaba y le contestó al momento que se soltó llorando. Señor, mi ilusión máxima era trabajar al lado del señor Infante. Usted no tiene ningún compromiso conmigo, relató ella. González no pensó que en la oficina contigua estuviera Pedro Infante escuchando la plática entre ella y el director, por lo que éste oyó cómo Carmen se marchaba llorando en compañía de su madre, con quien había asistido felizmente a recibir el guión de su proyecto más anhelado. El istrión le dijo inmediatamente a Fernando de Fuente que hiciera otro personaje estelar para la película e incluso habría amenazado en no participar él en la misma si no existían dos personajes principales para mujeres. Y le comentó, ¿cómo es posible que yo haga llorar a esa criatura? No, 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 Fernando. Escríbame el otro personaje y que lo hagan estelar para que esta muchacha participe. Así lo narró Carmelita. Finalmente, el director tuvo que aceptar volver a escribir todo el guión de la película, Los hijos de María Morales, para que su actor principal no se retirara del proyecto y el sueño de Carmelita se cumpliera. Desde entonces, ella aseguró, guardo un gran cariño por él y sobre todo un gran respeto, pues Pedro Infante acudía a los llamados puntualmente y con sus líneas completamente en la memoria.